¡Que sí! Que para mí su cumpleaños es importante, ¿y qué? Para mí sí lo es Sí Sí, es importante su cumpleaños Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Miran que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Que linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día noció Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!